Remedios para adelgazar o bajar de peso. Es importante mantener una dieta balanceada para no solo conservarnos en forma sino, además, bien nutridos. Sin embargo, muchas personas quieren adelgazar rápidamente y empiezan dietas extremas, únicamente uvas, limones o naranjas, para, al final, solo conseguir adelgazar unos cuantos kilos que, en muchas ocasiones, recuperan casi de inmediato. Lo que no saben estas personas es que, durante ese régimen, pueden estar propensos a enfermarse por la falta de vitaminas y otros elementos esenciales para mantener la salud. A continuación les proporcionamos una serie de sencillos remedios caseros los cuales activan el proceso de adelgazamiento de forma sana. Número 1. Tomar dos cucharadas diluidas de vinagre de sidra en un vaso de agua 30 minutos antes de cada comida. Número 2. Consumir alimentos que contribuyen, por sus efectos, al adelgazamiento como son el perejil, el vinagre de sidra y el huevo duro, ya que el organismo consume más energía para metabolizar lo que lo que aporta. Número 3. Tomar un té de manzanilla. Caliente después de la comida principal ayuda a la digestión y además todo lo caliente ayuda a adelgazar. Número 4. Elaborar un té con una cucharadita de marrubir en una taza de agua. Se calienta el agua y agrega la hierba. Tomar caliente dos tazas diarias durante 15 días. Se recomienda evitar este té en casos de mujeres embarazadas o que tengan gastritis o incerapéptica. Número 5. Tomar en ayunas, durante 40 días, una decocción de 25 gramos de hojas frescas de malva en medio litro de agua. Combinar este remedio con una dieta ligera, fruta, verdura, carnes y pescados a la plancha, lácteos desnatados y pequeñas cantidades de pan y pasta integral. Número 6. Lavar tres zanahorias y pasarlas por la batidora, sin pelar, hasta obtener su jugo. Beberlo tres veces diarias, entre las comidas. Número 7. Lavar, partir por la mitad y extraer el zumo de un pomelo o toronja y mezclar con una onza de agua. Beber a sorbos una hora antes de cada comida. Número 8. Colocar una cucharadita de hierba mate en una taza de agua que esté hirviendo. Colar y tomar una taza diaria. La hierba mate disminuye la sensación de hambre y ayuda a la digestión. Número 9. Consumir, en ayuna, un diente de ajo y después beber un vaso de agua. Realizar este remedio en días alternos, unos sí, y el otro no. Número 10. Preparar una infusión de 30 gramos de alcachofera en un litro de agua. Para ello, se debe calentar el agua con la hierba y dejar hervir. Tapar y dejar reposar por un minuto. Beber una taza al día. Se recomienda evitar este té en casos de mujeres embarazadas o que estén lactando. Número 11. Preparar un té con dos cucharadas de té rojo y cinco cucharaditas de cardamomo en un litro de agua. Se debe calentar el agua y agregar luego los ingredientes. Se puede endulzar con miel. Beber una taza al día. Se recomienda evitar este té en casos de mujeres embarazadas o que tengan gastritis o ulcera práctica. Número 12. Lavar, partir y licuar un rábano grande junto con el jugo de un limón y medio vaso de agua. Tomar en ayuna este jugo a diario. Número 13. Verter en un vaso de agua una cucharada de bicarbonato de sodio. Tomar en ayunas todos los días. Número 14. Lavar y picar tres ramas de apio, un puñado de perejil y dos nabos. Hervir en medio litro de agua durante 15 minutos. Tomar esta preparación a lo largo del día. Número 15. Beber. Por lo menos, dos litros de agua al día facilita el proceso de adelgazar, ya que ayuda al organismo a descomponer las grasas y llena de forma tal que quita el hambre. Número 16. Lavar y cortar una manzana verde en cuadrados. Número 17. Colocar en la licuadora en conjunto con un vaso de jugo de piña. Licuar por varios segundos. Tomar un vaso preferiblemente todas las mañanas. Número 17. Colocar en una licuadora una rebanada de piña chica picada, dos nopales chicos sin espina picados, una rama de apio picado y el jugo de un limón. Licuar, junto con un poco de agua, por unos instantes y tomar este jugo, sin colar, a diario preferiblemente por la mañana. Número 18. Agregar 20 gramos de la sumidad florida de la vara de oro en un litro de agua. Hervir por 5 minutos y luego retirar del fuego y dejar reposar durante 10 minutos. Seguidamente, colar el líquido y tomar media taza después de las comidas. Número 19. Lavar dos toronjas, pomelo, partir en dos y exprimir para obtener su jugo. Pelar una piña pequeña y cortar dos trozos. Colocar en una licuadora junto el jugo de las toronjas. Licuar por unos instantes. Consumir de inmediato, de esta forma se aprovechará mejor todas sus propiedades. Este remedio se considera diurético y, a la vez, da una sensación de saciedad lo que ayuda a adelgazar. Número 20. Lavar y cortar en pedazos 5 fresas. Colocar en una licuadora en conjunto con el jugo extraído de un limón y medio vaso de agua. Licuar por unos instantes. No añadir azúcar ni miel. Tomar este jugo todos los días. Número 21. Cocinar 3 alcachofas en medio litro de agua durante 15 minutos. Número 22. Beber esta preparación a lo largo del día. Número 22. Lavar, picar y licuar un pequeño nupal junto con un vaso de leche de alpiste. Tomar de inmediato. Número 23. Hervir en un litro de agua 60 gramos de raíz de espárrago durante 5 minutos. Beber dos tazas diarias hasta lograr el peso deseado. Luego solo tomar una taza en días alternos. Un día sí y otro no. Número 24. Hervir en un litro de agua 15 gramos de semilla de achiote por 10 minutos. Colar y tomar a lo largo del día. Número 25. Lavar muy bien las siguientes verduras. Un cuarto de color repollo blanco. Cinco flores de brécolo brócoli y una taza de espinacas. Preparar un zumo utilizando un exprimidor de zumo eléctrico. Una vez obtenido el zumo, agregar una cucharadita de alga espirulina y remover bien. Beber inmediatamente. Tomar un vaso de la preparación en la mañana, 3 veces a la semana. Número 26. Hervir una taza de agua y verter dos cucharaditas de nuez de cola en polvo. Dejar reposar 10 minutos. Tomar 3 tazas al día. Número 27. Las algas fucus vesiculosis es un vegetal marino rico en minerales como el yodo, protasio, magnesio, calcio y hierro lo que permite una respuesta natural de la tiroides conduciendo a un incremento de los gastos energéticos. Combinado con el diente de león, que estimula de forma natural el hígado y el sistema digestivo, y la cúrcuma, un antioxidante, se obtiene un remedio eficaz que facilita el proceso de pérdida de peso. Número 28. Hervir en un litro de agua durante 10 minutos media alcachofa pequeña. Separado realizar una infusión con una cucharada de vellocilla en una taza de agua que esté hirviendo. Dejar refrescar. Filtrar y agregar al agua de la alcachofa. Tomar a lo largo del día. Número 29. Hervir medio litro de agua y, al llegar al punto de ebullición, verter 15 gramos de corteza de frángula. Dejar hervir por 10 minutos, a fuego lento y, al momento de retirarlo del fuego, echar 10 gramos de fuco vejigoso y dejar reposar un cuarto de hora. Repartir en 4 tazas y beber 2 al día. Número 30. Mezclar, en partes iguales, flores de tila, fuco vejigoso, correo de la menor y bardana. Extraer una cucharada de la mezcla y verter en una taza de agua que esté hirviendo. Tapar y tomar de 2 a 3 tazas al día. Número 31. Mezclar corteza de frángula, 10 gramos, a grasejo, 15 gramos, 3 bol de agua, 10 gramos y cola de caballo. 20 gramos. Extraer una cucharada de la mezcla y verter en una taza de agua que esté hirviendo. Tapar y dejar en la infusión. Filtrar y tomar 3 tazas al día. Número 32. Mezclar, en partes iguales, flor de saúco, ortiga blanca y hojas de abedul. Extraer 2 cucharaditas de la mezcla en una taza de agua que esté hirviendo. Tomar 2 tazas al día, en ayunas y antes de acostarse. Número 33. Vaciar 15 mililitros de aceite de almendras en un recipiente limpio y agregar 10 gotas de aceite de hinojo y 3 gotas de aceite de pachulí. Mezclar bien. Aplicar un masaje sobre el área abdominal con esta preparación varias veces al día, según lo requiera. Estas ficciones ayudan a reducir el apetito lo que contribuye cuando se está en el proceso de pérdida de peso. Número 34. Colocar una alcachofa, previamente lavada, en un recipiente que contenga un litro de agua y hervir por 10 minutos. Al llegar al punto de ebullición, echar una cucharada de semillas molidas de guaraná. Dejar en reposo hasta que se refresque. Beber a lo largo del día. Número 35. Macerar en agua por 12 horas un puñado de hojas, previamente lavadas, de ciruela india o su faifa pasado ese tiempo. Beber preferiblemente en la mañana. Este remedio debe tomarse a diario, por lo menos, durante 30 días. Número 36. Verter una cucharadita de achicoria en una taza que contenga agua que esté hirviendo. Tapar y dejar refrescar solo un poco. Filtrar y tomar una taza diaria. Número 37. Realizar una infusión de té verde y añadir dos cucharaditas de vinagre de manzanas. Tomar de dos a tres veces al día. No usar este remedio para adelgazar si se sufre de problemas gástricos, acidez, gastritis, etc. O insomnio. Número 38. Hervir una taza de agua y cuando llegue al punto de ebullición, verter cinco hojas de curry, previamente lavadas. Tapar y dejar en reposo por 10 minutos. Beber preferiblemente en ayunas a diario. Número 39. Someterse a la hipnoterapia, ya que puede ayudar a conseguir que la persona coma en menor cantidad o se abstenga de alimentos perjudiciales para él. La hipnoterapia también puede ayudar a solucionar los problemas emocionales de fondo. Número 40. Hervir entre 20 y 50 gramos de flores de espino blanco en un litro de agua durante 15 minutos. Tomar tres tazas al día. Número 41. Licuar tres o cuatro tomates maduros sin piel y añadir una pizca de pimienta en lugar de sal. Esta especie es termogénica, con lo que se estimula la quema de calorías. Número 42. Consumir infusiones frías de hierbas como menta o melisa ya que éstas sacian al llenar el estómago sin aportar ni una caloría. Número 43. Hacer una infusión con una taza de agua y una cucharada de té verde por cinco minutos. Luego colocar esta infusión en una licuadora junto con un puñado de bayas de acai. Licuar por unos instantes. Tomar a diario por la mañana. Número 44. Pasar por el mortero una rama de canela de 3 centímetros cortada en pedacitos y dos clavos. Mezclar esta preparación con dos cucharaditas de hojas de rooibos. Hervir durante 10 minutos medio litro de agua y echar en un recipiente con la mezcla del rooibos y las especias. Dejar en reposo por tres minutos y colar. Beber a lo largo del día. Número 45. Preparar una decocción de diente de león y salvia. Añadir una cucharada de vinagre de sidra de manzana. Tomar el preparado caliente antes de las comidas durante tres semanas. Número 46. Verter en un litro de agua un puñado de hojas de yacón y hervir durante 10 minutos. Dejar refrescar, colar y tomar a lo largo del día por 15 días. Número 47. Hervir dos cucharadas de carqueja, dos hay cachofas picadas y una cuchara de semillas de anís en un litro de agua durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, retirar del fuego y dejar reposar por otros 10 minutos. Tomar a lo largo del día por una semana. Número 48. Verter una cucharadita de hojas de té verde y una cucharadita de hojas de cola de caballo en una taza de agua. Hervir durante cinco minutos. Dejar refrescar y filtrar. Beber una taza al día. Número 49. Hervir en un litro de agua un manojo de flores o de frutos tiernos de okra o chimbombo durante 10 minutos. Cubrir y dejar refrescar. Beber a lo largo del día. Número 50. Verter en una taza de agua durante cinco minutos una cucharada de boldo y otra de la planta Marcela. Cubrir y dejar refrescar. Tomar tres tazas al día hasta alcanzar el peso deseado y para mantener el peso, beber solo una vez al día. Recomendaciones. Cuidar la alimentación para ellos. Se debe eliminar o disminuir al mínimo todo lo blanco, harinas, papas, arroz, etc., grasa saturada, carnes rojas y las comidas chatarras. En su lugar preferir carne de pollo, pescado y todo tipo de vegetales. Además, se recomienda que el consumo de aceite de oliva sea solo una cucharadita. Si se desea comer algo entre comidas, se puede tomar una infusión, 100 gramos de pepinillos encurtidos, un tomate o un zumo de tomate o un puñado de cereales de copos de maíz o avena. Gracias por visitar nuestro canal. No olvides suscribirte y dejar tu comentario.